Legoland es el primer gran parque temático de la Florida que está abierto luego del receso del coronavirus. Si vas, estas son las recomendaciones que se hacen para que tu visita sea divertida, pero también segura. Lo primero es que descargues la aplicación móvil de Legoland y que revises el sitio web de legolandflorida.com antes de tu llegada para obtener un resumen completo de los procedimientos y las atracciones que están disponibles en los parques, así como de los horarios. También debes ir preparado, bien importante, para no utilizar dinero en efectivo. Solo estarán aceptando tarjetas de crédito o de débito. Los visitantes también que experimentan cualquier síntoma relacionado con el coronavirus, con el COVID-19, no podrán visitar el parque, por supuesto para seguridad tuya y también para la seguridad de los demás visitantes. Habrá control de temperatura y aquellos que tienen más de 100.4 grados Fahrenheit no serán permitidos en la entrada. Al momento de la reapertura, toda esta temporada inicial solo estará abierto al 50% de su capacidad el parque, así es que y los que lleguen en automóviles se le está pidiendo que deben dejar espacios vacíos entre los vehículos. Habrá señales para eso. Además, todos los empleados llevarán una cubierta facial, una mascarilla o cubrebocas, como le llames, y si no llevas tú como visitante, lo cual es altamente recomendado, se te obsequiará una para ti y para todos los visitantes de más de tres años de edad. Además, habrá marcadores especiales en el piso para que todo el mundo mantenga la distancia social, una medida que se está pidiendo en todos los parques y habrá prácticas de higiene extremas con muchos desinfectantes, jabones desinfectantes. Hay sobre 200 estaciones de desinfección en todo el parque y hay áreas que estarán limitadas y atracciones que no estarán abiertas. Incluso no habrá encuentros y saludos con los personajes. Es bien importante que lo tomes en cuenta. Todo va a estar en la aplicación móvil de legolandflorida.com y en tu teléfono también. Y además, el parque está estrenando y lo tendrá abierto su nuevo hotel, el Legoland Pirate Island Hotel. Como lo dice su nombre, este nuevo hotel tiene habitaciones con temática de piratas y está recibiendo huéspedes y tiene nuevas reservaciones disponibles. El horario del parque temático de Legoland es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y el parque acuático de Legoland estará abierto todos los días a partir de las 12 hasta las 4 de la tarde en horario limitado. Así es que busque más información para su visita.